Bueno, nos toca ahora la parte de este programa que es los avances terapéuticos en el oído. Ya se habrán dado cuenta de que existen un sinnúmero de funciones y un sinnúmero de patologías que pueden tener nuestros oídos, es decir, enfermedades. Para cada uno de ellas hay una solución. Lo importante es que tengamos en consideración que debemos conseguir un diagnóstico del especialista. El especialista es el único que va a dar tratamiento a este tipo de patologías. Su diagnóstico es muy importante, para eso se utilizan, desde un simple examen físico hasta pruebas especiales como son aviometrías, resonancias magnéticas nucleares, tomografía, etc. Angiografía, etc. En la parte de la terapéutica, hay terapéuticas muy sencillas, como por ejemplo, extraer el vulgar taponcito de cera que tenemos en el oído externo. Hay también técnicas muy complicadas, como por ejemplo, una cirugía dentro del oído interno, en la cual se necesita ser muy minuciosos, muy precisos, y por eso necesitamos un quirófano con los aditamentos que son microscopios, intensificadores de imágenes, etc. Y estos aparatos son fundamentales para dar la terapéutica adecuada a este tipo de patologías. Hay patologías más comunes, por ejemplo, una muy sencilla, que es cuando tenemos el oído medio lleno de pus. Sí, niños que tienen una otitis media crónica, y es necesario derivar ese pus, ¿para qué? Para que se drene esta parte fundamental del oído, el niño no pierda funciones, no tenga problemas posteriores, y se libere de esta infección. ¿Qué se hace? Se colocan unos tubitos dentro del oído medio, pero ¿esto qué? Tenemos que hacerlo con todas las seguridades. Es un procedimiento muy sencillo, se ponen como unas especies de cañerías de desagüe de ese pus. Es un procedimiento sencillo que se hace muy rápido, pero, ojo, lo sencillo existe solo en los libros. Es muy importante que todos ustedes tengan conocimiento que cuando vamos a hacer una cirugía de tipo de otorrinolaringología, es decir, una cirugía de oído más precisamente dentro de esta especialidad, es muy importante que tengan todos los equipos, como los tenemos en nuestros quirófanos, todos los equipos perfectamente calibrados. ¿Por qué? Porque tenemos que atender personas de toda la gama de las edades, desde el niño pequeñito hasta el anciano. Y es muy importante darle la cobertura anestésica para que esa sedación, para que esa anestesia muy ligera sea llevada en la perfecta seguridad, con la seguridad total que ustedes se merecen. Hacer un drenaje de este tipo es un procedimiento técnicamente sencillo. Llegar a hacerlo sencillo es nuestro trabajo. Hospital Clínica Kennedy consta con los mejores especialistas en todas las ramas, para que su cirugía, por sencilla que sea, sea fundamentalmente segura. Y ustedes tengan la capacidad de descansar mientras que este proceso se hace porque está en manos de profesionales que van a cuidar de su salud, de su integridad. Ese es nuestro compromiso. No se vayan, que ya volvemos con más de Medicina de Hoy.